En fechas recientes se dio a conocer la noticia de que el polémico sacerdote Jesús Alfredo Gallegos Lara, mejor conocido como el Padre Pistolas, ya no tiene licencia ministerial, por lo que el arzobispo de Morelia, Carlos Garfías Melo, emitió un comunicado y exhortó a las personas a tener cuidado, pues han sabido que sigue oficiando la misa. El Padre Pistolas, como lo conocen, se hizo viral anteriormente por sus formas altisonantes de hablar y por algunos comentarios y recomendaciones que dio. Y es por ello que actualmente ya no tiene el permiso para seguir oficiando la Santa Eucaristía. El Padre Pistolas llamó a las mujeres a manifestarse de manera pacífica a través de la cocina. Si ustedes tienen un arma, el cariño de nosotros los hombres y de la sociedad, pónganse a hacer tortillas, no compren Coca-Cola, hagan agua fresca, sopas, tamales, enséñense a ser mujeres. En este video daremos una respuesta, tanto a la comunidad católica, como a todos los que apoyan y a los que no, al Padre Pistolas. Misionando Católico TV, el canal de la fe. Jesús Alfredo Gallegos Lara, se ganó el apodo del Padre Pistolas, porque en sus sermones solía cargar un revólver. Además, en una misa, aconsejó a los feligreses que compraran armas para protegerse de los criminales de la región, asegurando que si las autoridades no lo cuidaban, deberían hacerlos por ellos mismos. El sacerdote Gallegos Lara, constantemente critica a la clase política, al enviar mensajes en contra de los gobernadores y legisladores, como por ejemplo, al gobernador de Guanajuato, Diego Cihue, a quien ha acusado de tener vínculos con el narcotráfico. El Padre Pistolas, además de seguir con sus labores religiosas, también ofrece consultas a personas con enfermedades crónicas, a quienes dice curar a través de la oración y medicina herbolaria, que prepara un espacio habilitado para ese fin a un lado de la iglesia donde él está. Debido a todo esto, él manifiesta que ha generado la envidia de los curas que buscan influir en la arquidiócesis de Morelia, para que se le impida celebrar la Eucaristía y los sacramentos. La envidia es el asunto, porque yo gano mucho dinero, soy popular, la gente me regala cosas, como este cinturón de 1500 dólares, algunas pistolas me las ha regalado la gente, yo nunca me he metido con ninguna mujer, no dejo de ayudar a la gente, rezo mucho, pero desgraciadamente haciendo bien las cosas, en cualquier ámbito causas envidias. Ante todo esto, quiero decir lo siguiente de una manera bastante neutra, y sin inclinar la balanza ni para uno, ni para otro. No me quiero meter con los derechos canónicos, porque muchos lo interpretan a su mejor conveniencia, pero si quiero pensar un poco, ¿Por qué razón un obispo toma una decisión así con un sacerdote tan popular? Lo primero hermanos, que tienen que saber, es que un obispo para tomar este tipo de decisiones, no lo toma de la noche a la mañana, ni de un día para otro. Cuando un obispo manifiesta, que ya había sido amonestado en otras oportunidades, quiere decir, que no era la primera vez, que esto sucedía. Y esto, cae en algo que se llama desobediencia, y esto tiene sus consecuencias. Recordemos que los sacerdotes, son los primeros que tienen que imitar a Jesucristo. Pobre, casto y obediente, a través de los consejos evangélicos de la pobreza, la castidad y la obediencia. Entre otras cosas, porque el sacerdote es alter Christus, quiere decir, u otro Cristo. De ahí, que la obediencia no sea una posibilidad. Sin obediencia, la iglesia saltaría por los aires en mil pedazos. Pero claro, que hay algo que tienes que saber. La obediencia, hay que saberla entender y llevar a cabo. Pues nunca es absoluta, es decir, no está por encima del testimonio valiente de la verdad, y de la obediencia a Dios en la fe. En el libro de Hechos capítulo 5 versículo 29, dice lo siguiente. Pedro, junto con los apóstoles respondió, hay que obedecer a Dios, antes que a los hombres. Hay que obedecer con criterio y con responsabilidad. Con criterio, pues es el mismo Cristo, que instituyó la obediencia en la iglesia. Es decir, existe la posibilidad, aunque fuese muy remota, de que quien manda a ser obediente, no lo haga siguiendo la voluntad de Dios. Quiere decir, de que tenemos que obedecer con responsabilidad, pues si alguna acción fracasa, no es por la directriz de la autoridad, sino por la incompetencia del que obedece. Y dentro de la responsabilidad, se encierran otras actitudes como son, la diligencia, la alegría, la corresponsabilidad, y el poner en marcha carismas y actitudes. Y hay que recordar, que los sacerdotes deben ser colaboradores de la verdad. Y hay algo que tenemos que tomar claro todos. La virtud de la obediencia es voluntad de Cristo. Es más, Jesús se hizo obediente al Padre, y lo obedeció hasta en la muerte. Jesús nos enseñó esa sagrada virtud, pues la obediencia lo hace todo por amor. Por amor, no al superior, sino el amor a Dios. Ante la tentación de la desobediencia, siempre se mira el rostro del Maestro, el rostro de tu dueño. Dios nunca nos tentará a hacerlo malo. Encontraremos muchas tentaciones para desobedecer en la vida, pero si mantenemos la vista fija en nuestro Señor, podremos salir exitosos. Y cuando hablamos del Padre Pistolas, debido al llamamiento del uso de las armas, la Biblia no prohíbe que un cristiano posea un arma, pero sí ofrece algunos principios que tenemos que tomar muy en cuenta. Primero, los cristianos estamos llamados a promover la paz. Si buscamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 9, dice lo siguiente. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Un cristiano que piense en comprar un arma, debería considerarlo primero en oración, si es que eso le ayudaría a mantener su paz. Aparte de esto, un cristiano solo debería tener un arma con el propósito de honrar a Dios. Esto lo podemos encontrar en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23, donde dice, Todo está permitido, pero no todo me conviene. Todo está permitido, pero no todo es edificante. Usar un arma para el deber militar o policial, es una forma donde está permitida, porque es para marcionar un bien común, y no confundamos los términos. Pero aún así, una persona debe reflexionar sobre sus motivos para poseer un arma en particular. Recordemos que un cristiano debe acatar las leyes locales, y esto incluye las regulaciones sobre las armas. Esto lo podemos encontrar en Romanos, capítulo 13, versículos del 1 al 2. Todos deben someterse a las autoridades constituidas, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen han sido establecidas por él. En consecuencia, el que resiste a la autoridad, se opone al orden establecido por Dios, atrayendo sobre sí la condenación. Es claro, que en cuanto hay que obedecer las autoridades gubernamentales, ya que son impuestas por Dios, además debemos de orar por los gobernantes, que supervisan nuestra comunidad y nación, por esa razón, es la importancia de votar con conciencia, para saber elegir correctamente a nuestros gobernantes. Al padre, Jesús Alfredo Gallego Slara, mejor conocido como el padre Pistolas, lo único que le puedo decir, es lo siguiente, que obedezca y utilice su derecho a la legítima defensa, y ahí demuestre que fue injustamente separado de sus licencias ministeriales, porque sacerdote será toda la vida. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Misionando Católico TV, el canal de la fe. la creación de las operatives, Misionando Católico TV. Misionando Católico TV. Gracias por ver el video